Las ayudas técnicas nosotros desde el mes de mayo, a finales de abril, hemos hecho un trabajo bastante masivo de entrega, que desde el mes de mayo hasta la presente hemos entregado más de 800 ayudas técnicas. En lo que es Manaví, aproximadamente 650 y una 150 en Santo Domingo. Pasamos al número de 650. Esto lo hemos logrado en base a una colaboración que existe en el MSP, trayendo ayudas técnicas desde otras zonas. Porque como ustedes se conocen con la situación que vive el país y vivimos de la pandemia, las personas con discapacidad no se han podido acercar a las unidades de salud. Es decir, todo este contingente de trabajo se lo ha hecho a través de nuestros equipos y el apoyo de algunos compañeros como TACS, etc. y otras instituciones, que nos han permitido poder llegar a cada una de esas personas y entregar esas ayudas técnicas. Creo que ese ha sido un trabajo bastante fuerte y positivo de parte de nosotros hacia las personas con discapacidad. Realmente el tema siempre será fuerte y el tema va a ser siempre trabajado y esperemos tener más ayudas para poder seguirlas entregando. En este momento sí tenemos un stock un poco pequeño, pero el Ministerio está preocupado muchísimo en poder adquirir para la entrega de aquellas personas que se necesiten.